bueno vamos a estar abriendo este weed eater de 20 voltios una batería de 5 h y trae su cargador su batería no sé cómo le llaman ustedes a esto si es un weed eater, weed o una trimmer verdad lo vamos a estar abriendo esta batería cubre 200 más productos nos podemos dar cuenta que este es el nombre recortadoras de hilo plegable 5 h ok aquí si nos damos cuenta se dobló al 40 por ciento más corto el 40 por ciento más corto y esto te lo vamos a abrir y vamos a ver qué es lo que trae aquí esta la compré en aquí en facebook market me costó 100 dólares en facebook market voy a poner un poquito hacia costada porque la vamos a ir abriendo poco a poco voy a dejar el cargador primero ahora vamos a sacar la batería la batería esa es la batería verdad vamos a la batería 20 voltios 5 h y este es el cargador solo se conecta aquí y listo este ya está cargado ahora lo vamos a sacar el weed eater weed eater el trimmer esto que es el cobertor esto es el cobertor que cubre para que no tienen piedras o pedazos de este es el weed eater weed eater comedor de pasto así le llaman que los americanos y ese es el nombre pero así viene vamos a extender esto es y luego se jala duro para que amarre ahí ya está ahora este si nos damos cuenta aunque tiene para dice low en high o sea que este es para despacio y este es para más fuerte vamos a dejar en despacio aquí va la batería sólo se presiona aquí y aquí y empieza a cortar ok eso es lo que trae aquí va la batería se coloca aquí según aquí esta batería es pequeña verdad damos cuenta hay batería más grandes hay baterías que son más anchas que ésta este es de 5 h 5 h no pesa muy esto lo que pesa más según el peso se va a nivelar una vez se ponga la batería se nivela el peso no nos damos cuenta cómo es lo de enfrente esto va a ir esto para que no tienen las piezas ok y está todo listo vamos a ponerla va la batería que está la batería pero vamos a ver qué más aquí trae otra cosa que es el agarrador bueno mi gente si nos damos cuenta ya le coloque esto que venía por separado y le coloque esto también que lo traía por separado bueno ahorita ya está listo para que lo echemos a andar si nos damos cuenta así es así trae todo vamos a colocar aquí trae esta pequeña herramienta para atornillarlo ok le vamos a quitar esto esto vale como por ahí como cerca de 300 dólares tal vez como 300 dólares pero como les digo yo lo agarré como en 100 dólares lo agarré en el mercado de facebook ok vamos a ver cómo corta ya tienen la batería cargada y voy a hacer una pequeña prueba nos damos cuenta que estaban un poquito largos y aquí está la navaja con la que se cortan automáticamente los corta automáticamente y ya no hace ruido que vamos a hacer una prueba de cómo trabaja esta máquina verdad y si le doy high miren aquí está en low lo voy a dar high wow eso es más rápido más rápido tiene el de volumen alto es más rápido si nos damos cuenta es muy poderosa mejor con lobo porque realmente es menos menos powerful se puede ser menos poderoso así con low se agarrar de una mano está mejor así en low porque el el de high tiene mucho poder y puede ser que se consuma más rápido la batería en cambio el de se siente se siente se siente el agarrón que tiene de rápida se siente el agarrón rápido que tiene ok vamos a cortar aquí algo para hacer una otra prueba ok aquí si nos damos cuenta hay un poco de monte aquí un poco alto vamos a recortar esto con el low si nos damos cuenta estos no hacen ruido lo único que hace ruido es la el hilo que va cortando el ruido del motor y del hilo es el únicamente que hace ruido y de ahí no hace ruido ok una vez más aquí miren esto es un monte que hace ruido esto lo está haciendo con el low voy a moverle al alto al rápido si nos damos cuenta si es poderoso tiene mucho poder esta máquina no es mucho mejor que las de gas o sea el ruido es lo que es mejor el ruido y la arrancada la arrancada para la de gas hay que estar bombeando la y a veces que no prende la primera y no tiene ruido en cambio esta suele ponerle batería y listo fuimos bueno mi gente eso es todo por hoy hasta una próxima gracias